hola hola buenas noches buenas noches a todos good night to all welcome i'm sorry for the delay my quick one for retraso pero pues un poquito de fallas técnicas pero ya estamos acá okay so i'm glad to have you here guys this is a big class excuse me you ok so let's see vamos a comenzar yo sé que esperan que pues sea una clase inglés pero ahora vamos a hablar un poco de las generalidades y de la manera en que vamos a trabajar ok al final de eso pues vamos a entrar un poco en materia verdad así pues para ir después masticando un poco el inglés verdad que es lo que esperamos nosotros verdad hablar de acuerdo voy a compartir mi pantalla i'm gonna share my screen with you let me know if you can see it do you see my screen pueden ver mi pantalla si muy bien si yes ok ahí estamos ahí estoy yo ok 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 this is my name ok 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 Ok, that's my name. Yo soy Víctor Hugo Martínez, voy a estar pues con mucho gusto acá con ustedes durante este módulo, son cuatro semanas que corresponde a 16 clases de una hora y pues un poquito de mi formación pues en cuanto a didáctica planificación unos niveles desde básico, intermedio hasta el avanzado, ¿verdad? Graduado de la Universidad Pedagógica de El Salvador También he trabajado en la Academia de Idiomas de la misma institución y pues soy facilitador del idioma desde el 2006 Eso es un poquito sobre mí A continuación vamos a hablar sobre el WhatsApp Group pues que ya todos estamos ahí y el WhatsApp Group es de mucha ayuda ya que ahí vamos a encontrar soporte técnico cuando usted esté trabajando la plataforma a la cual usted ya tiene acceso, ya tiene los links para trabajar los ejercicios que se le piden que usted después lleve paralelamente, ¿verdad? con sus clases Ahí vamos a encontrar a alguien de inglés corporativo pues me imagino que ya se presentó la chica o el chico ahí no he leído bien quién es el que nos va a dar el soporte ya me imagino que ya se presentó con ustedes Emily, Emily es ¿verdad? Sí, Emily es Emily Ramírez es la chica que va a estar dando el soporte si usted llega a tener problemas con la plataforma para realizar sus tareas, sus trabajos pues ahí con Emily ella me le va a brindar asistencia al igual pues ellas también me brindan asistencia a mí eso es muy importante vamos a hablar sobre las tareas y evaluaciones es necesario obtener el 80% ¿qué quiere decir eso? traducido a a nota o sea, 8 como mínimo 8 como mínimo en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente pero yo sé que usted pues va a lograr un porcentaje más elevado las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ella justo después de cada clase esa es la recomendación para que ustedes no se retrasen si será el caso de adelantar pues mucho que mejor si me pueden cerrar los micrófonos por favor todas las tareas de los temas ya cubiertos los registros tienen que estar completas antes de cada viernes a la media noche ya que ese registro es enviado a INSAFOR semanalmente ok, o sea que vamos como quien dice supervisado aquí todos somos supervisados en cuanto al progreso de nuestro aprendizaje el material de apoyo será compartido el criterio de pues mi persona en formato digital o sea que puedo compartirle yo aparte del de los contenidos que ustedes al que tienen ya acceso me imagino que ya lo bajaron ya lo descargaron pues también hay material extra que pues se considera que va a ser útil para usted ¿Preguntas hasta acá? No Solamente Por favor ¿Eder es? Sí, sí Muy bien Buenas noches Buenas noches Solo quería preguntarle y tener el conocimiento yo si no hay problema verdad que ya ya porque yo me puse a a hacerlo de la plataforma y ya te ya voy por la lección Excelente No, no, no Justamente usted se ha pegado aquí mire puede adelantar contenido Ah, ok, ok Sí, así que excelente excelente y muy y muy bueno también por si algún compañero necesita de soporte ahí verdad alguna ayudita pues eh ayudarse entre sí verdad Ok Porque a veces eh la plataforma no acepta una una respuesta por una por un apóstrofe por una abreviatura etcétera nos da ese problemita a veces verdad que por una comilla o algo así ya no nos los acepta verdad entonces ahí los que ya van adelantados o ya hicieron ciertos ejercicios nos pueden recomendar qué hacer en ese momento verdad muy bien bien hecho gracias alguien por ahí alguien más iba a a expresar alguna duda Hola buenas noches Hola hola eh una consulta eh desde la página de inglés corporativo están la lo que tenemos que trabajar verdad pero también hay una aplicación en Play Store eh funciona igual esa esa sí no 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 me he metido yo fíjese y ahí que es es de es de inglés corporativo al igual eh sí de hecho yo ingresé con el con el mismo usuario el mismo correo y la la contraseña genérica y pude ingresar y qué descubrió ahí o sea ahí está el el curso de de el módulo uno el módulo uno muy bien muy bien pero la consulta es o sea pues se puede trabajar también en la aplicación pues eh sí si le da con su usuario su contraseña si está vinculado entonces sí le la cuestión es que le registre su su progreso sí sí correcto bueno vamos a probar muchas gracias bueno eh cualquier otra cosa pues ahí con Emily verdad que ellos están más empapados como está la cuestión ahí verdad eh ella les puede aclarar de de mejor manera eh vamos a ver alguien más por ahí había una señorita ahí que quería expresar alguna duda sí yo ah sí con respecto a lo que acaba de decir nuestro compañero Mario eh la aplicación no no se la sugiero usar porque tiene demasiados problemas se traba exageradamente y no toma en cuenta el progreso las equivocaciones ah o sea tiene como alguna fallita por ahí eh entonces Carolina lo más recomendable es lo más recomendable es que lo hagan directamente de la página con la página y los links que les se les han eh proporcionado sí más que todo para trabajar la plataforma sí es más recomendable que lo hagan exactamente en la página de inglés corporativo excelente porque en la aplicación no no es muy confiable que les tome en cuenta el progreso muy bien muy bien muchas gracias entonces ahí tenemos Carolina muchas gracias por eso es muy importante creo que ahí nos ha quedado eh expresamente claro muy bien alguien más solamente si yo estaba revisando la plataforma tiene como eh varias lecciones ¿verdad? y va como eh dando la opción de seguir y seguir sí yo puedo continuar y si dejo algo en blanco no va a pasar nada o sea puedo regresar o se cierra yo creo que se puede sí se puede regresar y se puede corregir pero parece que eh 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 según las experiencias de algunos alumnos cuando no le usted puede seguir progresando y guarda los errores va guardando pero puede volver y puede corregir ok gracias sí muy bien bueno vamos a continuar con la siguiente lámina y nos encontramos en la semana uno eh en nuestro inicio de clase ha sido un tanto fue movido ya que debimos haber comenzado el día lunes pero pues por cuestiones ahí administrativas eh nuestra institución pues consideraba bien comenzamos este día así que es por eso que en la semana uno nosotros vamos a trabajar este viernes ¿no? que se eh cuál es el trabajo que va a estar comprendido acá en la semana uno que es la sección uno y la sección dos que deben de quedar eh cubiertas la siguiente semana al igual vamos a trabajar de lunes a viernes y al finalizar la segunda semana usted deberá haber tomado su primer examen aquí dice midterm o sea primer examen ok ese ahí está en la plataforma usted lo lo lleva y lo y ahí se le registra ¿verdad? recuerde que eh no menos de ocho ¿verdad? así que pilas muy bien eh semana uno semana dos eh horarios especiales vamos a trabajar viernes pero volvemos a nuestros horarios normalizados semana tres eh de lunes a jueves de lunes a jueves de nueve a diez y en la semana cuatro que es la sección final y nuestro examen final everything clear yeah ok thank you got it i got it good perfect so let's continue my friends ya vamos a practicar un poquito el idioma ok así que yo sé que van a tener paciencia porque necesitamos aclarar estas cosas en cuanto a las normas de convivencia ¿verdad? vamos a estar en silencio eh más que todo esto porque eh el feedback cuando tiene abierto usted su micrófono eh ese ruido eh es como tanto envolvente y se escuchan unos eh chirridos ahí ¿verdad? estropean un poco pues el que escuchemos bien así que por favor eh al igual ¿verdad? cuando usted quiera eh preguntar a hacer un aporte eh algún aviso ¿verdad? como el que nos daba la compañera ahí de la de la plataforma que nos ha sido muy importante de hecho todas sus dudas y sus aportes son importantes usted puede puede expresarla en cualquier momento ¿verdad? no se sienta prohibido eh todas sus dudas son bienvenidas y importantes nos van a servir para esclarecer eh no solo usted eh duda sino que se puede esas dudas están compartidas a veces con otros compañeros pero pues a veces no la expresan ¿verdad? entonces si usted la expresa pues es de ayuda muy bien eh la lista de asistencia me han sugerido que la pase en dos momentos el grupo es grande y pasarla en dos momentos eh nos puede restar yo diría restar tiempo pero veamos a ver cómo nos va ¿verdad? cuántos minutos nos podemos tardar en pasar el listado ya veremos pero si son dos momentos este día la vamos a pasar al final eh siempre registrarse con su nombre completo eh mantener la cámara activa ¿verdad? o sea encendida porque sucede que a veces eh he notado cámaras que están en en penumbra ¿verdad? solo se ve que brillan los ojos y yo no sé qué pasará ahí pues a veces va como con medito que 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 pasó ahí si si le pasó algo a mi alumno a mi alumna algún algún extraterrestre se lo llevó ¿qué pasó? nosotros no sabemos ¿verdad? entonces que haya luz por ahí ¿verdad? que se le pueda ver el rostro eh participación activa eh esta aplicación de Zoom esta plataforma nos permite eh realizar eh actividades en grupo es ahí donde necesitamos que ustedes interactúen entre todos entre sí para poder realizar este prácticas de conversación eh eh completar ejercicios de gramática y entre otras actividades donde las cuales se requiere de que ustedes pues platiquen intercambien ideas compartan conocimiento desde la comodidad de su casa por supuesto usted está sentadito y pues lo único que tiene que hacer es hablar con sus compañeros al mismo tiempo participar en clase a veces compartimos acá eh aplicaciones que nos ayudan nos vienen a reforzar el el aprendizaje del idioma y pues se se toma muy bien que lo pueden compartir en el grupo de whatsapp el uso de los chats eh tenemos acá un chat en en la plataforma pues lo vamos a usar para para preguntar para para aportar siempre me levanta la mano por favor cuando quiera eh preguntar algo y el respeto verdad a todos eh recuerden estamos aprendiendo eh se vale equivocarse se vale cometer errores y a la vez este pues ahí es donde yo les pido que que respeten la opinión de los demás eh si alguien se nos sale ahí por ahí un un chején pues recuerden estamos aprendiendo este es el momento en que usted practica su inglés este es el momento esta es la hora en la cual usted eh aclara dudas mire profe y se dice así o como es que se dice porque yo he escuchado de tal manera pero entonces entiende siéntase eh con la completa confianza de preguntar así así que eh ahí está Duolingo muy bien yo yo me he metido a Duolingo también pero tiene un límite Duolingo ya cuando usted agota el 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 progreso de Duolingo y aquí usted quiere pasar a un nivel más alto ya ya le venden el Duolingo premium ¿verdad? hay que comprar pero mientras no le salga eso usted dele Duolingo ¿ok? aproveche ok my friends let's continue y acá vamos a ver como en las políticas de asistencia mire la asistencia a las clases debe ser un 80% y son 16 clases o sea que puede faltar como unas dos clases no mames ¿verdad? que yo espero que no las falten a menos que tenga algo que forzosamente no pueda entonces ahí puede ser válido eh avance y desarrollo de plataformas de aprendizaje y el inicio de las clases pues este día 18 de enero los horarios establecidos ya saben de 9 a 10 eh si nos pasamos un par de minutitos pues por mí no hay problema pero un par de minutitos a veces en 5 o 7 y pues ¿verdad? no hay problema eh mantenga su cámara encendida ya sabe que la duración de la clase es de 60 minutos y en caso pues porque yo me enlazo al finalizar la clase anterior con la de ustedes me toma un par de minutos eh yo se lo repongo ¿ok? yo se lo repongo ¿ok? trabajar ejercicios en plataforma de clase y obtenga su diploma ¿ok? ¿preguntas hasta acá? ¿any questions? comments con respecto a las inasistencias si digamos que alguien tuviera algún justificante como de peso eh o sea no se toma dentro de de las inasistencias no hay no hay una ¿cómo cómo decirle que nos permita en el listado de asistencia colocarle ahí pero sí la eh sí se le puede puedo consultar eso ¿verdad? porque hasta la fecha no se me ha presentado un caso así de verdad que que diga mire voy a faltar tres días o cuatro días ¿qué puedo hacer? voy a consultar eso para tener más claro si algunas algunos alumnos pues por el trabajo faltan un par de días eso eso es normal eso no hay problema ¿verdad? muy bien pues sí Fabricio sí en el caso también no sé si en relación a esto la implementación de la de la utilización de las grabaciones como una manera de respaldo de no de no ver este participado en la clase se puede como comunicar o contactar con ustedes para decirle bueno voy a ver la grabación y y no sé digamos que usted de alguna de otra manera este nos consulte algunos puntos claves sobre la clase y y de esa manera como no perder esa este no tener esa asistencia de ese día no sé si se implementa una modalidad similar o al respecto no sé pues la clase queda como grabada ¿verdad? se se sube a un canal de YouTube usted puede verla pero en cuestión de asistencia déjeme consultar porque se trata ya hay un ya hay un porcentaje de asistencia como obligatorio ¿verdad? como mínimo de de bajar ese nivel de asistencia si ya podría afectar ahora si eso leve leve baja creo que pues el mismo sistema o nuestra institución puede asistirnos ahí pero sí son son muy buenas sus preguntas voy a voy a consultar también ¿verdad? porque si se dan esos casos y si no pues consultar a Emily ¿verdad? que ellos son los que llevan el trámite administrativo más que todo por ahí vi dos dos compañeros más que levantaron su manita hola hola sí y sería bueno de que la asistencia si usted pudiera tomarla un poquito a mediados de clase para los que se agregan después de su trabajo no sé sería bueno de hecho yo la yo la tomaba al final ah ok yo la tomaba al final por eso mismo desde el tráfico horario de trabajo porque si usted ha tomado este horario es por algunas cuestiones entonces este sí yo trato de tomarla al final además que el grupo es grandecito toma un par de minutos este estarle tomando asistencia sí sí yo tomo en cuenta eso ¿verdad? ok sí muy bien alguien más por ahí de otra manita no 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 ok bueno entonces vamos a practicar un poquito y vamos a recordar algo pues yo me imagino que ustedes ya dominan esto y si no pues a recordar ok si lo ven el alfabet ya ok muy bien entonces aquí tenemos el alfabet muchos dirán pero que fácil eso por supuesto es fácil es básico y jamás se deja de usar jamás se deja de usar esto siempre se va a utilizar porque hay nombres de personas hay nombres de lugares personas de otros países diferentes orígenes y con nombres totalmente desconocidos la persona dice su nombre y pues si lo queremos escribir ahí es ahí donde tenemos que pedir que lo deletreen así que vamos a escuchar un poquito y luego algunas participaciones de ustedes que esta es una de las láminas que tengo para ustedes esta noche nomás para ir calentando en esto mañana vamos a a ver ya otra una clase ya más 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 seria digámoslo pues verdad o con más con más contenido con más contenido sería ok así que decimos a b c d e f g h i y k l m n o b q r s e u b w x y z está fácil yes is very english is very teacher for you si yes ok muy bien entonces si está fácil quiere escuchar ahí un voluntario voluntaria por favor eder dice vamos eder a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z very very good thank you ok veamos a ver por aquí vamos a ver ana ana aquí tengo a ana con muchos deseos de participar ok vamos buena noche lo voy a intentar por favor por favor a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z very good very good thank you vamos excelente esa es la actitud vamos a ver a quien le sigue daniel vamos daniel lo voy a intentar por favor please a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z very good thank you muy bien vamos a a dejar una participación más y tengo otras dos láminas para seguir practicando ok solo que va a ser diferente cosa ok vamos a ver ana y asmin por favor buenas noches good night buenas noches vamos a intentarlo excelente a b c d e f g h i j k n m n o p q r s t u b w x y c very good thank you excellent gracias muy bien muy bien ahora caroline es su turno pero vamos a cambiar lámina ok dame excuse me please perdón carolina perdón carolina caroline cortez ok según el orden que tengo acá carolina cortez ok ahora vamos con esto dice days of the week pero primero voy a ir yo ok para que se recuerden ok dice monday quesday wednesday thursday friday saturday and sunday ok ok muy bien vamos carolina monday twesday wednesday thursday friday friday sunday 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 muy bien thank you caroline vamos a ver quien me sigue aquí después de carolina tenía a alejandra maría buenos noches este sería monday tuesday wednesday thursday friday saturday and sunday very good alejandra very good thank you good student ok tengo otra chica aquí que quiere permísame quiero ver quien es no le veo el nombre después de alejandra brenda verdad brenda yes ok thank you ah perdón que se me movió ahí está ok monday tuesday wednesday tuesday friday saturday y sunday and sunday very good thank you y tengo a maría antonia por favor gracias por esperar no le escucho ok ahora sí sí buenas noches sería monday tuesday wednesday tuesday friday saturday sunday ok muy bien thank you very good a ver a ver a ver quien me quien me continúa carolina ribera usted es la que continuaba creo que sí no eh fabricio fabricio es que se me ve oscuro acá no veo sí eh creo que no tiene la cámara encendida ah pero por eso se ve sí este estaba queriendo arreglarlo porque así la he activado pero no sé por qué el zoom ahora que entré no me permitió activarla sunday está dando problemas ahora muy bien continúe y luego usted va a ser el último vamos a cambiar de lámina después de usted bueno sería monday twesday wednesday thursday friday saturday y sunday en sunday muy bien vamos a parar acá ya tengo algo para el siguiente alumno ok o la siguiente alumna y solo pay attention on this ok aquí digo monday ok monday no voy a decir monday ok es monday tuesday aquí es wednesday muchos de ustedes lo dijeron correctamente qué sucede aquí con algunas letras no no suenan esas no suenan estas se llaman silent letters cuál no suena acá aquí no suena la de ni suena esta e entonces se dice wednesday ok wednesday luego tengo jueves verdad hay un sonido en inglés que no no se usa o no no lo emitimos nosotros en español que es el th el sonido th y es thursday 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 disculpe tengo una consulta en respecto de lo que no había mencionado yo siempre hay una parte del aprendizaje en inglés que siempre no sé si es que tiene un vacío o si es que no me lo han explicado al menos en las pocas veces que he recibido me han impartido clases de inglés pero así como nosotros tenemos las sílabas como la le li lulu mamé mi mamú y todo esto en inglés no existe algo similar como para poder practicar y ver por así decir el inglés como nosotros tenemos acostumbrado el aprendizaje en el español son dos idiomas totalmente diferentes de hecho ningún idioma se parece a otro no tienen tienen sus ramificaciones por ejemplo el español el español el francés el portugués somos de la rama romántica los 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 idiomas de la línea de romance los románticos el inglés está en otra rama pero no hay una no quiero desubicarlo pero no quisiera ubicarlo nosotros solo tenemos cinco vocales en inglés hay una variación de vocales hay hay las que le llaman lax y otras que llaman tensas o sea las relajadas y las tensas entonces por ejemplo cuando yo digo Monday esta se escucha como una A ¿verdad? y como como rayos eso se hizo así pues es es una particularidad del inglés entonces no no hay algo así como que haya sílabas ¿verdad? con esta y la otra para decirlo sino que en un momento hay silent letters ustedes ven cuando digo day aquí hay una la Y se convierte en una semivocal o sea en un lo que nosotros llamamos en español un diptongo aquí sería A ¿verdad? A ¿sí? entonces no no existe eso así comparándolo como el como el eh pape pipopú no existe algo así en inglés no existe ah bueno gracias no existe acá como para ahondar dar otro ejemplito ¿verdad? la doble E esto es una I larga es weak teacher ¿sí? entonces para decir este jueves vamos a pronunciar Thursday sin pronunciar la la H ¿verdad? ok la H suena así ven ven me ven ven mi me ven mi perfil ¿sí? bueno ese sonido TH suena así suena así ¿ven la lengua? sí entonces cuando yo ese sonido es Thursday 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 se saca la lengua y sopla un poco Thursday es como cuando digo mate ¿verdad? o sea el diminutivo de matemática math 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 bathroom thunder thunder ese sonido es peculiar del idioma inglés y hay un montón de palabras con el sonido TH vamos a compartir en el grupo un tutorial del sonido TH para que usted lo vea con más paciencia y específicamente como que fuera una clasecita solo de ese sonido y para que cuando usted haga ese sonido pues se le escuche bien el inglés ¿verdad? cuando diga Thursday Thursday yo lo estoy haciendo lento ¿ok? usted no vaya a ir después ahí este yo ya pues no no eso se hace rápido ¿verdad? lo que estoy haciendo yo es que usted vea cómo se gesticula el sonido y lo tengo que hacer de manera lenta para que usted pueda ver ¿verdad? 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 Thursday Thursday ¿sí? ¿ok? suena suena como como una seta es la seta es lo más cercano pero no es igual es lo más cercano porque cuando usted dice zapato no saca la lengua ¿verdad? 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 tu zapato va 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 que no va que no entonces aquí sí tiene que sacar la lengua y soplar o sea Thursday es rápido es rápido ¿verdad? pero es un sonido así ¿ok? así que vamos a continuar porque yo veo que hay otras manitas ya nos quedaron dos dos minutos para pasar la asistencia pero yo les debo un par de minutos también así que vamos acá Alejandra María ya había participado ¿verdad? sí y ya no quiere participar mire cómo es Carolina Cortés Yesenia por aquí está Yesenia mire que está yo veo que todavía está en Navidad Yesenia que ah no son los audífonos son los audífonos qué chivos mire yo creí que era una guía que tenía atrás pero no mire bueno ok Yesenia vamos me va a escuchar primero ok porque esto es un poquito larguito y son doce meses dice January February March April May June July August September October November December ¿todo bien? ¿todo bien? One more time sí ok lo voy a hacer una vez más January February January February March April March May April May May June May June July July August August September September October October November November and December 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 muy bien vamos a ver es que le ayudaron las antenitas de de mil sí bueno por acá tengo a Oscar también que quiere participar Oscar Manuel vamos buenas noches van a disculpar un poco el río pero estoy aquí en el aeropuerto ah en serio oh sí ok muy bien January February March April May June July August September October November and December and December muy bien thank you Oscar very good you're welcome all right vamos a ver con Kenia Kenia Roxana por favor gracias ok bien veamos January February March April May May no era May es May May June July July August August es como August algo así verdad August 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 September October November and December and December very good Kenya very good thank you thank you December January January February March April May June July August September October November and December very good thank you December ya pollitos están ya pollo con chicken decían vamos a ver Julius Julio nos ayuda Julio por favor Julio Ayala ¿me escucha? creo que me queda viendo bien serio ya no me escucha Julio tiene problemas con el audio quizá una última participación vamos a ver con Carla Beatriz que hizo Carla apagó la cámara bueno a revés ya January ok January February March April May June July August September October November November December December muy bien very good vamos a finalizar hasta acá con las participaciones thanks to everybody that have participated espero que se hayan sentido bien Julio no escuchó quizá verdad muchas gracias ahí por escribir al chat January miren que es January 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 son cuatro sílabas January February estos dos meses tienen cuatro sílabas January February March April April May June July August September October November December perdón una consulta dígame no sería un poco más fácil para poder leer si nos facilita el alfabeto fonético el alfabeto fonético el alfabeto fonético acá está como se escucha ¿verdad? en el alfabeto fonético hay unos símbolos no sé si a ese se refiere sí, sí el de los símbolos exacto ah bueno lo vamos a buscar ok y lo compartimos ahí en el en el chat ok gracias porque es ya en la fonética ese es otro ese es otro otro mundo ¿verdad? es una ahí sí el que sabe leer los fonemas es eso es de mucha ayuda también ¿verdad? bueno ya estamos hablando de diccionarios y cosas muy bien vamos a llegar hasta acá con la clase hay que pasar asistencia vamos a pasar asistencia permítanme aquí estamos en este momento paso la asistencia pueden decir present ok y comienzo con abel de jesús ok ok thank you Alejandra María present Ana Lucía present thank you Ana Yasmin present thank you thank you Selene present thank you Carlos David present thank you Carolina Esmeralda Aguilar no Carolina Rivera present present teacher present teacher thank you Carolina Cortés present teacher thank you Daniel Javier present Daniela Cristina present teacher thank you Eder Enrique present teacher thank you Elsa Noemi present thank you Stephanie Lissette present teacher thank you Eugenia Margarita present thank you Fabricio present Gerardo José present present thank you Jocelyn Esmeralda present Julio César Ayala present Carla Beatriz present Kenia Roxana present teacher thank you Laura Valeria present thank you Luis Alfredo present teacher thank you Luis René no 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 ok María María Antonia present teacher thank you María del Carmen present teacher María Augusto present thank you Moisés Moisés Hueso present thank you Norma Yesenia present teacher thank you Oscar Manuel present teacher thank you y hasta ahí llegamos muy bien espero que se hayan sentido bien la frase Carolina Aguilar lo escribió ahí al chat permítanme Carolina es que cuando estoy pasando lista no puedo ver el chat presente Carolina Esmeralda que me ver Aguilar que me ver acá sí como que tenía problemas con el micrófono pero sí ahí estaba ok muy bien vamos a arreglar eso claro Carolina Esmeralda Aguilar muy bien ok bueno my friends espero que se han sentido bien veo un par de manitas levantadas ahí este teacher sí en mi caso dice que yo soy inscrita en el módulo 2 y en el grupo no sé si habría un problema que estuviera como invitada pues por mí no hay problema ¿verdad? es que piense que en este grupo están mi hermana y mi mamá también ah vaya sí y por eso me gustaría estar aquí también para hacer un repaso ah no entonces si están ellas como titulares usted pues nomás ahí ponga póngase ahí como entre ellas y pues bienvenida ah bueno ok muchas gracias no hay problema alguien más bueno bueno si no hay más que decir have a good night see you tomorrow study study the alphabet the days of the week the month of the year ahí les voy a mandar unos links para que escuchen y repitan porque esa es la única manera para perfeccionar la la pronunciación escuchar repetir escuchar repetir solo de escuchar y no decir nada no se va a mejorar la pronunciación tiene que escuchar y repetir escuchar y repetir muchas veces muchas veces ok veo manitas levantadas hola teacher solo una consultita sería el mismo link para mañana verdad si si el mismo es una es una reunión recurrente ajá si es que yo creo que por eso nos costó ahora porque tiene la fecha de mañana y tiene una hora de las doce es cierto me parece que dice ajá y a esa hora ya estoy durmiendo igual de ustedes igual de ustedes ajá entonces bueno igual pues yo voy a ingresar si hay algún inconveniente pues yo le escribo ahí el whatsapp este el link ya quedó ahí en el chat creo verdad y si no pues lo vamos a compas muy bien ok gracias si ya no hay más bye bye gracias 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 good night bye bye good night thank you bye 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 Gracias.